a través de sus redes sociales la selección peruana de fútbol informó la convocatoria de más futbolistas del torneo local esta vez los jugadores jairo concha de alianza lima luis ibérico alex arias paolo reina y carlos cacea del melgar equipa fueron citados con miras a los choques amistosos ante paraguay y bolivia se supo también que estos cinco jugadores convocados deberán presentarse a los entrenamientos este domingo 13 de noviembre en el complejo la videna por lo que mucho el sábado no podrán celebrar en caso campeón recordemos que en este primer microciclo continuará este fin de semana y la selección peruana quedará concentrada desde mañana domingo con miras a la amistosa internacional de este miércoles ante el combino de paraguay que anunció su lista de convocados en el vídeo de arriba aunque la gran pregunta que me surge aquí es dónde está alex tenemos que estar en los cálculos de muchos para estos partidos amistosos aunque bien pudo incluir a uno que otro más pero tú que crees que está de acuerdo con el llamado de estos cuatro futbolistas y sobre todo quién crees que faltó ya saben que los comentarios son todos tuyos no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chao chau